¿Qué consejos le darías a una persona, desde tu mirada, que quiere concretar un proyecto, un emprendimiento, o que quiere crecer en su emprendimiento? ¿Qué le podrías aconsejar? En realidad depende de la persona mucho, porque depende de la persona, sus capacidades, depende si tiene trabajo, si no tiene trabajo, hay muchas cosas. No recomiendo que una persona abandone un trabajo para empezar un negocio. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingreso que uno tiene, ¿no? Y soltar, creyendo que a uno le va a ir bien el primer mes. Bueno, puede o no, si tengo experiencia en negocios, tal vez sí, si no tengo o no, tengo ahorros, ¿cuáles son las responsabilidades que tengo? O sea, es una pregunta bastante amplia, pero lo que sí te digo es que, si es una persona que está recién comenzando su mentalidad emprendedora, o sea, el primer paso se da con fe, y los segundos, tercero, cuarto, quinto, sexto, el resto, se muestran luego de que uno da el primer paso. Porque el primer paso es el que más dificulta, el más difícil. El primer paso que hay al emprendedor es el más difícil por lejos. Las personas que quieren superarse, el primer paso es el que más cuesta, porque hay que salir de la zona de confort, porque hay que enfrentar esos miedos. Pero luego de que uno da un paso, el resto de los pasos, o sea, uno da un paso subiendo la escalera, ahí, con los ojos cerrados. Pero después que uno da el primer paso, la escalera se alumbra, y uno por lo menos tiene el camino. Entonces, yo lo que diría es que uno tiene que a veces dar un poquito, un salto de fe, pero del siguiente modo. El emprendedor no es solo el que toma riesgos. El emprendedor es el que toma riesgos calculados. En otras palabras, toma acción minimizando riesgos. No es solo me tiro de la montaña y construyo el avión en la bajada. Suena lindo, pero cuando uno abandona un trabajo y después tiene responsabilidades, en la vida real no aplica. Entonces, uno tiene que tomar acción minimizando riesgos. Normalmente, al principio, el emprendedor que es menos experiente tiene que dedicarle el doble de tiempo. Porque normalmente el emprendedor que es menos experiente tiene menos flujo de dinero. Entonces, lo único que queda al principio es dedicarle tus fines de semana. Cuando todo el mundo está en el bar, bueno, tú tienes que estar trabajando, estudiando, leyendo, implementando. Yo acá me levanto, hoy en día, me levanto un domingo de mañana y me pongo a hacer una website de cosas. Trabajo.com, lo que sea. O sea, me pongo a hacer mejorar algo, analizar una estadística. No lo hago desde la necesidad ni desde la obligación. Es una pasión que uno tiene, que uno desarrolla. O sea, poder servir un mercado a través de un producto, y yo lo hago, y la mayoría se quedan durmiendo. O sea, y después me preguntan, Andrés, ¿cómo viviste en un vecindario tan lindo? Bueno, porque pago el precio. No llegas solo. Lo que pasa es que, claro, pongan la balanza. No es solo que voy a dedicarme al trabajo, al trabajo. Es poner en la balanza todos los pilares importantes de la vida. ¿Cuáles considerás que son las nuevas tendencias para comunicar un emprendimiento o comercializarlo? ¿Qué opinas con respecto a eso? Yo creo que el emprendedor o el negocio tiene que ver cuál es el canal que se le facilita más para aportar valor en un mercado. Porque hoy en día hay muchos canales. Puede ser escribir, puede ser escribir un blog o escribir un tweet. Puede ser una imagen, puede ser un video. Y dentro de cada uno de los que te estoy diciendo hay infinidad. Puede ser Instagram con imágenes, con videos. Pueden ser videos cortos, videos largos. O sea, yo te digo, bueno, tenés que hacer videos porque es la forma en la cual podés transmitir más valor. Bueno, no es lo mismo un video en YouTube que un video en TikTok, por ejemplo. Entonces, yo me gusta simplificarlo con cuál es el canal que te es más fácil a ti para crear. Que tu audiencia ve el valor. Porque hoy en día hay infinitas plataformas. Si uno está con él, un problema que tiene el emprendedor es el síndrome del objeto brillante. Que es, una nueva plataforma, pum, salgo corriendo. Y me olvido de esta. Ah, no, pero hay otra. Y uno se vuelve loco porque uno quiere estar en todos lados y termina no estando en ningún lugar. Entonces, lo que tiene que hacer el emprendedor, o la emprendedora, dicho sea paso, esto no tiene género. Lo que tiene que hacer es buscar un canal en el cual se le facilite para poder crear y para servir desde el valor a la audiencia. Sí, sobre todo, pienso, ¿no? Mientras vos hablabas, conocer la audiencia, ¿no? Conocer tu producto, quién te lo compra y dónde está esa persona. Porque si esa persona es tiktokera, y bueno, anda a tiktok. Si esa persona es más grande y está en Facebook, bueno, vas a tener que pasar por ahí o en YouTube, ¿no? Pero por ahí tener en cuenta eso. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres. Universo femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayuden. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.